Luego de que el cantautor de origen cubano, Francisco Céspedes, le deseara la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, la esposa del mandatario Beatriz Gutiérrez Müller le respondió. A través de su cuenta de Instagram le pidió al autor de Vida Loca que no olvide que México le ha dado todo. Pobre de ti, no te deseo la muerte sino una vida feliz para que no odies, escribió. También en respuesta a que Céspedes se refirió a López Obrador como este tipo, Müller le recordó que su esposo fue elegido por millones de mexicanos como presidente de la República. Las declaraciones de la esposa del mandatario mexicano se dan luego de que circulara un video en el que en entrevista en un concierto en Hermosillo, Sonora, el cantautor y músico cubano-mexicano reprochó que López Obrador invitara el año pasado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, motivo por el que reveló que el presidente mexicano le cae muy mal, y de quien expresó, ojalá se muera. Hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone para el cibado de loco. Si tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque entonces por eso le cae muy mal a ese tipo, no van a que se muera. Gracias. 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 Gracias.